Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado con una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor piensas de oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va ofrimiendo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi dulceo Que de sentirte lejos De a pocos me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte 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 cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Masta Masta